Más de 1.600 personas a nivel mundial participarán en el primer foro del olimpismo en acción, programado el viernes 5 y sábado 6 de octubre, con el objetivo de encontrar las mejores tendencias para el espíritu olímpico. El alemán Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, liderará este foro que se realizará en el marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, programados del 6 al 18 de este mes. El foro abrió las puertas a organizaciones no gubernamentales, académicos y artistas, con la finalidad de dar la bienvenida a esferas más amplias de la sociedad, con la finalidad de generar cambios. Entre los oradores se encuentran Ban Ki-moon, exsecretario general de las Naciones Unidas y actual presidente de la Comisión de Ética del COI, Claudio Marinelli, oficial de inteligencia criminal en Interpol. Notimex.